¿Qué tal, Dono y mi gente? Somos Grupo Nueva Sensación, desde Duarte, California. Un saludo a mi compa Dani, a mi compa Paco, en detrás de las cámaras, si suena y dice más o menos así. Dos vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama, dos cosas hay en el mundo que me hacen perder la calma, el hongo de un buen caballo y las ancas de una dama. Al lomo de un buen caballo, Paco a ver a mi ranchera, y aunque me sienta buen gallo, me pierdo entre sus caderas, aun cuando nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borraran, me guste el de una montura, y que los hará una dama, y así ya después de muerto. Si el cielo, mi alma reclama, estar entre mis dos vicios. El humo de un buen caballo, y las ancas de una dama. Al lomo de un buen caballo, Paco a ver a mi ranchera, y aunque me sienta buen gallo, me pierdo en unas caderas, aun cuando nunca le fallo, y a una dama lo que quiera. Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borraran, el guste de una montura, y que los hará una dama, y así ya después de muerto. Si el cielo, mi alma reclama, estar entre mis dos vicios. El humo de un buen caballo, y las ancas de una dama. El humo de un buen caballo, y las ancas de una montura, y así ya después de muerto. El humo de un buen caballo, y así ya después de muerto. Gracias.